Seguimos con mucho más Swisteria Internacional 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos hacia Punta del Este porque estuvimos conversando con Guadalupe Erraiz, instructora de supervivencia acuática que nos habla entre otras cosas acerca de su escuelita de natación para bebés y niños y por supuesto nos cuenta quién la motivó para tomar este camino. Mira. Mi nombre es Guadalupe Erraiz, soy educadora acuática, promuevo la prevención al agregamiento infantil, entreno en el agua a bebés desde los 11 meses y niños hasta los 6 años a resolver situaciones de caídas en el agua. Lo que tengo es una escuelita de natación segura en donde lo que hacemos es entrenar a bebés, se les enseña a girar y flotar y a los que son un poquito más grandes, me gusta comenzar con 3 años, se les enseña la secuencia de nadar, girar a flotar, volver a girar y seguir nadando hasta reconocer borde o escalera como lugares seguros a donde tienen que dirigirse. Me inicié en esto porque el hijo de una amiga, Benicio, cayó al agua un 31 de diciembre, en ese entonces tenía 4 años, la misma edad que tenía mi hijo en ese entonces, la casa estaba llena de gente, la piscina estaba al lado del parrillero y nadie escuchó a Benicio caer. Benicio no tenía destrezas de supervivencia, por supuesto, y no supo salir a flote para pedir ayuda. Lo encontraron en el fondo de la piscina, lo sacaron, lograron llamar a la emergencia, hubo reanimación, doble inyección de adrenalina directa al corazón, lograron que ese corazón comience a bombear, pero Benicio quedó con daños irreversibles a nivel neuronal. Mi hijo tenía la misma edad, así que eso de alguna manera y por una extraña razón me afectó muy fuerte en mi vida e hizo que tocase fibras que me hiciesen a mí una persona muy interesada en promover la prevención. Así que bueno, me preparé como instructora de supervivencia acuática para bebés y niños en una metodología americana. Dirijo una demos por los niños, que es una asociación civil sin fines de lucro, que lo que intenta es promover y masificar este mensaje, que como consigna principal es salvar vidas, ¿no? Y nuestro lema es que ni un niño más muere ahogado. El ahogamiento sucede muy rápido, a partir de 21 segundos de apnea por inmersión. Neuronas básicas del cuerpo de un niño empiezan a desaparecer y son irrecuperables y solo bastan 15 centímetros de agua para que eso suceda. Los 15 centímetros es nariz, cabeza, ¿no? O sea, basta que un bebé caiga boca arriba y no sepa rolar sobre sí mismo que no va a saber a tener ese instinto de poder salir a buscar el aire, ¿no? El programa de natación segura que promuevo son 12 clases de 15 minutos, no más de 15 minutos, con una asistencia de dos a tres veces a la semana, no menos ni más de eso. El niño pequeño no puede sostener ni la capacidad intelectual, o sea, de estar concentrado, ni una destreza física por más de 10 minutos. Nosotros nos tomamos unos 5 minutos más como para no tener que estar toda la clase a un ritmo que se hace como un poco pesado. ¡Gracias! ¡Gracias!